Ahora llega la asistente del día. Agua hirviendo, el horno, hasta una tostadora. La idea, amigos, es tratar de darle solución. Aprender cómo manejar las terribles quemaduras. ¿De acuerdo? ¡Vamos a verlo! Aprovechamos la oportunidad también para presentar a nuestro asistente de ahora. No es nada más y nada menos que la conductora de televisión, Almendra Gomelsky. ¡Bienvenida! Muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Recuerdo que hace poquito acá afuera me contaste que efectivamente te habías quemado y tenías una quemadurita acá y ni siquiera sabías. Ni siquiera me di cuenta cuándo me la hice. Así es, porque los agentes agresores están ahí nomás y principalmente en la cocina. Mira acá, por ejemplo, tenemos cafecito caliente, tenemos acá una sanguchera, perfecto, pero mira cómo está colocada esta sanguchera. En la esquina de la mesa. En la esquina y sobre este trapito, ¿no es cierto? Viene un niño, tú tienes dos hijos y claro, corretean en la cocina justo cuando todo está servido. Viene mami, mami, plum, y se cae. No, y además agarra así, como tú acabas de agarrar. Exacto. Agarra de acá. Agarras de acá. Esto no tiene fuego y todo. Está prendido, vamos a mirar. Y ahí comienza, ¿no es cierto? O sea, porque no se ve nada. Entonces, otro típico ejemplo, por ejemplo. O sea, mira, vas a probar. Ahí está tu esposo, quiere ver qué has cocinado. Viene y esto está caliente y lo primero que uno hace es esto. Mire bien, ¿eh? Ajá. ¡Guau! Esto es una cosa que pasa siempre. O sea, pasa siempre. Horrible. ¿De acuerdo? El horno también. El horno. De preferencia, nunca los niños jugando en el horno ni cerca cuando uno lo va a abrir. O sea, acá tiene que tener mucho cuidado porque las paredes del horno van a quemar. Y un consejito que yo lo que hago es las ollas grandes, por ejemplo, o donde más líquido hay, donde más va a abrir el agua, siempre en las hornillas del fondo, ¿no? Por supuesto. Porque los chicos trepados por acá siempre es más peligroso. Totalmente de acuerdo. Si tienes ollas grandes, todo eso van atrás, no van adelante de la hornilla. ¿De acuerdo? Lo tenemos. Y ahora vamos a explicar algunas cosas porque tenemos una animación típica de una quemadura. Acompáñame por acá, por favor. Vamos a mirarla. Típico. Pa-au. Listo. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa piel que se ha quemado? Cómo ha habido una transgresión de lo que nos separa el afuera del adentro, vamos a decirlo así. Entra primero el líquido, el edema y sale la ampolla. Y finalmente por debajo de la ampolla hay destrucción de tejido. Vamos a ir una por una ahora, Almendra, a ver los grados de las quemaduras. Acá. Vamos a mirar. Ok, bienvenida Geraldine que nos va a demostrar una quemadura de primer grado. Vamos, venga por acá, por favor. Muchas gracias por haber accedido a quemarte tu manito. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Te presento a Almendra. A ver, vamos a utilizar esto como mesita, si te parece. A ver, me ayudas. Yo tengo que sacar la venda. Por favor, a ver, señorita enfermera, muchas gracias. Entonces, levanta un poquito y vamos ahí enrollando perfecto. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Esto es primer grado nada más? Esto es primer grado, pero vemos acá enrojecimiento de la piel. Se considera Almendra y Geraldine primer grado también a la quemadura solar. Cuando uno tiene una tremenda ericipela que a la larga te queman, te pica el cuerpo. Cuando sale a la ampolla ya no es primer grado. Ya no es primer grado. Ahora vamos a ver qué hacer y qué no hacer. En primer lugar, qué no hacer ante una eventualidad como esta. Y lo tenemos acá. Vamos a mirar. Hielo. La gente dice vamos a cambiar la temperatura radicalmente. Ok. Hielo no es la forma, porque el hielo puede quemar sobre la quemadura. El frío quema. Y si es que está más sensible la piel, a la larga puede terminar de quemar. ¿Qué sí se debe hacer con este tipo de quemaduras? En primer lugar, agua corriente, como decimos, 10 minutos con eso tiende a pasar el dolor casi en todos los casos. Pero cuando hay esta piel así irritada, inflamada, está comprobadísimo que el aloe vera que viene a ser esta gelatina... Claro, que la ponemos normalmente en verano, cuando nos quemamos. Exacto. Ayuda a regenerar los tejidos. Y si la ponemos en la refrigeradora, mejor todavía. Mejor todavía, exacto. Ese es el secreto. Siempre tengamos esto en la refri. Así es. Sabe, no hielo, agua corriente y sí se puede usar cremas con aloe vera. Perfecto. Muchas gracias, Yerali. Muy amable. Tenemos acá. Llévate tu bendita, por favor. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver una quemadura de segundo grado. ¡Adelante, Yolanda! Hola. Descubra qué hacer ante esa grave quemadura. ¿Cómo se ve una quemadura de tercer grado? ¡Ay, Dios! ¡Qué real! En el siguiente bloque de Doctor TV. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? Almendra. A ver, perfecto, vamos a mirar. ¿Qué tenemos acá? ¿Con qué te lo hiciste? ¿Qué pasó? Atendiendo a mí, bebé. Ay, Dios. Qué malo. Siempre por los hijos. Ay, Dios. Todo lo que tenemos. Oye, pero esto está... Pero ahora me va a curar, doctor, ¿no? Ahora va a curar, sí. Yo te voy a curar. Vamos a ver. Acá ha habido tanta lesión que ya se ha creado un espacio entre la piel superficial y adentro. Claro. Y eso hace que se eleve. Y acá hay que decir tres cosas. En primer lugar, no se revientan las ampollas. En primer lugar, eso lo debe hacer un médico especialista con las condiciones higiénicas y con las condiciones de asepsia necesarias. Claro, porque si no le entra cualquier basurita, cualquier... Y además, esta ampolla es como un apósito biológico natural, no contaminado, contra los gérmenes que tenemos. Si lo sacamos, le estamos quitando esa barrera de protección. La naturaleza es sabia. Exactamente. Ahora, ¿qué no hacer con estas gemaduras? Mira, Almendra, que tenemos ahí la típica, típica de lo mismo que sucede por levantar la olla. Justo lo que habíamos dicho, por levantar la olla con el vapor. ¿Qué no debemos hacer, amigos? Preste muchísima atención. Nada de grasa. Hemos visto kerosene, petróleo, aceite, pasta de dientes, mantequilla. Yo me imagino que la desesperación, doctor, en ese momento del dolor, uno quiere ponerse cualquier cosa que le calme. No se necesitan cosas aceitosas. No. Ahora, tiene que ser cosas acuosas. Y lo mejor, siempre, 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 agua corriente. ¿De acuerdo? Agua corriente. Ahora, ¿qué se debe hacer en este caso? Dependiendo de la magnitud de la quemadura, hay que acudir a un centro asistencial. ¿De acuerdo? Si uno tiene una ampollita, bueno, la puede manejar en casa. Pero, ojo, que puede haber complicaciones. Acá el tratamiento es agua corriente y un jabón neutro porque hay que lavar la zona porque nuestra piel tiene de por sí bacterias. Y al tener la ampolla, le estamos abriendo una puerta de entrada para que esas bacterias que están normalmente en la piel, infecten las heridas. Agua, jabón, manito en alto. Y si usted considera que la quemadura es grave, inmediatamente a un centro asistencial. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. Tenemos una tercera participante. Señora, adelante, por favor. Elena. Yo la voy a ayudar, señorito. Venga por acá, por favor. Muy amable. Gracias por venir. Muchas gracias por dejarse quemar la mano también, señora. Vamos a ver. ¿Cómo está? A ver, su manito por acá y vamos a ayudar. ¿Cómo se ve una quemadura de tercer grado? Espero que no... Sí, pues... Ay, Dios. Qué real. Qué real. Real esto. Qué real. Realmente, esto, aunque te parezca mentira, no duele, Almendra. Claro, porque ya quemó, como nos explicaste antes. Ya quemó los terminaciones nerviosas. Una quemadura de esta naturaleza quiere decir que ha habido calor y ha seguido quemando, porque uno obviamente saca la mano y ya no te quemas. Pero en este tipo de quemaduras quiere decir que ha estado el fuego ahí, destruyendo los tejidos periféricos. Qué no hacer. Qué no hacer. Qué no hacer, amigos, y esto es importantísimo. Y usted dirá qué es lo que pasa. En este tipo de quemaduras, si hay algo de ropa, se pega. Se pega a las heridas. Y lo que uno tiende a hacer para preocuparse y todo es arrancarla. Nunca, porque eso va a arrancar lo que nos queda de tejido bueno. Lo que hay que hacer eventualmente es cortar la pieza de la manga e inmediatamente acudir a un centro asistencial. ¿De acuerdo? O sea, esto no se pretende sacar. Jalar, arrancar. Inmediatamente al agua fría, inmediatamente una manguera, agua corriente. Y mientras está bajo el agua, alguien le corta. Alguien va cortando la ropa. Nunca arrancarla, ¿de acuerdo? ¿Y qué sí se debe hacer? Y acá lo tenemos clarísimo. Vamos a poner gasita limpia o un pañuelo limpio, ¿de acuerdo? Se moja. ¿Algodón no? Algodón no porque se pega. Ok. ¿Ya? Un pañuelo limpio se moja en agua fría, se pone y se cubre como estaba con su bendita. Aunque esté con el pedazo de la tela abajo. Exacto. Encima, ahí nomás se va a cubrir con humedad, se pone una bendita, inmediatamente un centro asistencial. Inmediatamente no hay que ni pensarlo. Amigos, esos son los tres grados de quemadura que tenemos y esa es la forma de actuar ante ellos. Gracias. Mil gracias, señora, muy amable. Ay, buenísimo. Doctor, ¿qué pasa con el dentífrico? ¿Qué pasa con eso que dicen, ay, me quemo y me sobo acá la cabeza? ¿No es cierto? Es grasa. ¿Te das cuenta? Uno hace así porque el cabello tiene grasa. Entonces le estás poniendo grasa a la quemadura. Pero que alivia momentáneamente. Es que en realidad no alivia. Estos son los consejos prácticos que todo tiene que seguir. Muy bien. Mil gracias por acompañarnos también. Gracias también. Por la invitación.